Hice un trato con el diablo, le ofrecí años de mi vida a cambio de respuestas. Comencé con las preguntas. ¿Es real el cielo? Claro tan real como lo es el infierno. ¿Quiénes irán al cielo? Todo aquel a quien Dios debe tener ahí. ¿Le temes a Dios? Cuando Dios me creo elimino mi capacidad para sentir miedo, de hecho no puedo sentir muchas cosas. ¿Qué puedes sentir? Dolor. ¿Podrías hablarme más sobre la pregunta del cielo que te hice hace un segundo? El cielo está abierto para todas las criaturas de Dios sin excepción alguna. ¿Tú también puedes entrar al cielo? Eres una creación de Dios. Podría. ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué cometí el pecado más ofensivo? Hice lo que solo Dios, mi padre debería hacer. ¿A qué te refieres? Creé mis ángeles a mi imagen y semejanza. Esa culpa recaí en mí. Mis ángeles están encausados en crear sufrimiento y destrucción, por lo que Dios dictaminó que sus almas sean confinadas al infierno por toda la eternidad. ¿Tus ángeles? ¿Hablas de los demonios? Así es. Además no podré irme al cielo sin mis creaciones, ellos se quedarían sufriendo aquí, por esa razón decidí que el infierno sea nuestro cielo y yo me quedaré aquí para sufrir a su lado. ¿Por qué haces tal sacrificio? Los ángeles son más cercanos que un hijo. El mundo estará eufórico con la noticia, el cielo existe y tendremos la oportunidad de llegar ahí. Tú no podrás, de hecho, ninguno podrá hacerlo. Pero no fue eso lo que dijiste. Sé muy bien lo que dije. No entiendo. A diferencia de los animales, las plantas y todo en este mundo, ustedes no son una creación de Dios, son una creación mía.